Dame tu pecaíto 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 Si me pide el pecao te lo doy Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Dame tu pecaíto Otra vez, un poquito Lleva Dame tu pescaíto, perdí, que me lo como enterito I love, I love, I love, I love Ay, dame tu pescaíto Ay, dámelo, dámelo Dame tu pescaíto Dame tu pescaíto Ay, dámelo, dámelo Dame tu pescaíto Si me pide el peco, te lo doy Si me pide el peco, te lo doy Si me pide el peco, te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Y dice Si me pide el peco, te lo doy Si me pide el peco, te lo doy Si me pide el peco, te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Oh, espera, a ver, ven caíte, que me lo coma el delito Oh, espera, a ver, ven caíte, que me lo coma el delito Oh, 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 ay dámelo, dámelo, llego todo todito Ay dámelo, dámelo, vamos Oh, espera, a ver, un poquito Oh, espera, a ver, ven caíte, que me lo coma el delito Oh, espera, a ver, ven caíte, que me lo coma el delito Gracias.